Amigos, hoy es 21 de septiembre y se conmemora el natalicio de uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XX, nos referimos a Juan José Arreola. Él nació el 21 de este mes de septiembre, pero de 1918. Y bueno, qué mejor homenaje al recuerdo de su memoria, que les leeré un pequeño texto de él, de su libro bestiario. Y bueno, pues vamos a buscarle por aquí. Ah, vamos a ver. Vamos a leer El Reynoceronte. El Reynoceronte se detiene, alza la cabeza, recula un poco, gira en redondo y dispara su pieza de artillería. Embiste como ariete, con un solo cuerno de toro blindado, embravecido y segato en arranque total de filósofo positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo amor. Cargados con armadura excesiva, los reynocerontes en celo se entregan en el claro del bosque a un torneo desprovisto de gracia y destreza, en el que sólo cuenta la calidad medieval del encontronazo. Ya en cautiverio, el reynoceronte es una bestia melancólica y oxidada. Su cuerpo de muchas piezas ha sido armada en los derrumbaderos de la prehistoria, con láminas de cuero troquelado bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la mañana, el reynoceronte nos sorprende. De sus hijares en putos y resecos, como agua que sale de la hendidura rocosa, brota el gran órgano de vida torrencial y potente, repitiendo en la punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, azagalla y alabrada. Hagamos entonces homenaje a la bestia endurecida y abstrusa, porque ha dado lugar a una leyenda hermosa. Aunque parezca imposible, este atleta rudimentario es el padre espiritual de la criatura poética que desarrolla en los tapices de la dama el tema del unicornio caballeroso y galante. Vencido por una virgen prudente, el reynoceronte carnal se transfiguró, abandona su empuje y se agacela, se acierva y se arrodilla. El cuerno obtuso de agresión masculina se vuelve ante la doncella una esbelta endechas de marfil. Hermosísimo texto sobre el reynoceronte. Bueno, pues el mejor homenaje, el mejor homenaje a uno de los grandes escritores mexicanos como lo fue Juan José Arriola es leerlos. Hasta la próxima, amigos.